Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecida vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecida vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Muy buena Muy buena No queda más que viento